¡Suscríbete al canal! Magazine Chucureño, un programa para ver, siempre lleno de sorpresas y mucha información para usted. Durante toda la semana, los chucureños nos esperan, con música y deportes, cultura, noticias y mucho más. Magazine Chucureño, de la mano con la comunidad. Magazine Chucureño, un programa de Telechucurí. Agradeciéndole a la Junta de Azogalacia por permitirnos estar con ustedes. Hoy nos encontramos desde el Parque Natural Miraflores, que desafortunadamente está un poquito descuidado. Aquí están los titulares de las principales notas que vamos a desarrollar el día de hoy. Continúa paro de empleados del nuevo Hospital de San Vicente de Chucurí por no pago de salarios. Estudiantes camilistas recibieron orientación vocacional en la ciudad de Bucaramanga. Directivos de Isageni y Comunidad Aledaña a la Construcción de la Represa Hidro Sogamoso se reunieron para continuar con las mesas de trabajo referente al proyecto. Informe especial. ¿Qué países de los 32 que participan en la versión 19 del Mundial de Fútbol llegará a la final? La gente opina. En Aprendiendo a Vivir la Importancia de Saber Perder o Ganar. Reflexiones de Paola Andrea Martínez. San Vicente de Chucurí por primera vez en su historia cuenta con candidata a Señorita Santander 2010. Laura Melisa Durán Vargas, una firme aspirante a representarnos este año en Cartagena. En partido amistoso, selección de fútbol de San Vicente ganó su compromiso ante el club bumangués Restrepo y Restrepo. Estudiantes del Colegio Nuestra Señora de la Paz probaron sus conocimientos y realizaron pruebas semestrales. En temas de salud y la importancia de consumir agua potable. Informe especial por un chucurí verde. En Super O Histórico. ¿Por qué Colombia le fue llamada la patria boa? Y espera al final de Magazine Chucureño el video musical de moda. El Waka Waka, interpretado por la colombiana Shakira. Vuelve y juega la salud de los chucureños. De nuevo el Hospital de San Vicente en cese de actividades por el no pago a sus trabajadores. Veamos la nota que nos tiene preparada Luis Alfonso Cárdenas. A partir del 10 de junio, cerca de 70 empleados del Hospital San Juan de Dios de San Vicente de Chucurí en liquidación, iniciaron un cese de actividades debido al no pago de los salarios correspondientes a los meses de abril y mayo. Los funcionarios del hospital, que ahora hacen parte de la nómina de Caprecon, quien es el operador transitorio de los servicios de salud, manifestaron su inconformidad porque se habían logrado algunos acuerdos con respecto al pago y la IPS Caprecon no les cumplió. Como nos deben, abril y mayo. Entonces, la inquietud de la gente es bueno. Y después de que ellos terminen, porque se supone que a partir del 1 de julio llega otro operador, ¿quién nos va a responder por la deuda? O sea, esa es la preocupación. Ya se ha manifestado, se ha informado, estuvo el Secretario de Salud Departamental acá, el personero municipal conoce la situación, la misma alcaldesa municipal, el gobierno departamental, pero la verdad es que nadie pone la cara para decir no se preocupen, o esta es la situación, o bueno, qué sé yo. Entonces, por eso la gente en general tomamos la decisión de hacer un cese de actividades para de una u otra manera presionar, porque en últimas también son nuestros salarios. En días pasados, el Secretario de Salud Departamental, Luis Ernesto García Vargas, visitó el hospital, escuchó las inquietudes de los funcionarios y se comprometió en gestionar ante Caprecon el pago de los salarios. Igualmente, se reunió con funcionarios de la Administración Municipal para verificar que el pago a las EPS que prestan sus servicios al régimen subsidiado ya se hubiera hecho, para lo cual tuvo una respuesta positiva. Sin embargo, hasta el momento los funcionarios no reciben el pago y la falta de recursos acarrea otras dificultades. Esa falta de recursos, pues, tiene carencias en los equipos, en el mantenimiento, en la reposición de elementos y es muy difícil trabajar en esas condiciones. Funcionarios de la Administración Municipal, encargados de verificar que los servicios en salud se presten a la comunidad, acompañaron a los empleados del hospital en esta difícil situación y aprovecharon para corroborar ciertas inquietudes que manifiesta la comunidad, sobre todo en la falta de ambulancias y, lógicamente, en el cese de actividades. En primera instancia, lo que nos preocupa como ente territorial es la falta de calidad de los servicios, la falta de atención. Igualmente, pues, en la oficina tenemos el SAC, Servicio de Atención a la Comunidad, en la cual la población se ha venido quejando por la falta del servicio. E igualmente, manifiestan que llegan al servicio de urgencias y duran aproximadamente 22 horas en servicio para que los puedan atender. Igualmente, manifiestan que no haya ambulancias en el momento. Sumado al no pago de los salarios a funcionarios del hospital, está la escasez de recursos que impiden una operación óptima de la entidad. Esto genera inconformidad en los chucureños y preocupación, debido a que no se tiene certeza de la oportunidad en el servicio en el momento de una emergencia. La mala atención, la demora en cirugías, a veces el medicamento no lo tienen, la demora también con las IPS o las EPS, como salud, vida u otras, que se demora mucho el trámite en llegar a una respuesta para una cirugía o para una atención de fisioterapia o cualquier otra inquietud que tengan. Concejales de la localidad, quienes hicieron petición al gobernador de Santander para que esta situación mejore, también se hicieron presentes en el inicio del cese de actividades. De igual forma, el personero municipal, como garante de los derechos de los ciudadanos, estuvo presente para buscar una salida a la situación. Vamos a oficiarle, toca inmediatamente en el día de hoy, a los órganos fiscalizadores a nivel nacional, a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Superintendencia de Salud, para que investiguen qué labores está cumpliendo Caprecon, que es el ente operador y es el que está fallando. Por eso vamos a estar todos unidos en esta labor. Actualmente se están prestando los servicios de salud en urgencias. Todo lo demás está paralizado hasta que los funcionarios del hospital obtengan una respuesta por parte de Caprecon en el tema relacionado con los salarios que se les adeuda. O sea, en estos momentos, desde luego, solamente está, por decir algo, en cese de actividades, lo que es consulta externa, laboratorio clínico, todo lo que es ambulatorio, porque la parte de urgencias se está prestando las 24 horas del día. O sea, que ninguno puede decir de que pronto su salud se vio comprometida porque no lo atendieron. Eso sería mentira, porque ahí hay un médico permanente y los otros están apoyando en caso de que se requiera. Según los trabajadores, el paro continúa porque no ha habido una solución por parte de Caprecon EPS, que es la entidad que administra la ESE hasta el momento, y los funcionarios, hasta no tener una negociación o un acuerdo ya definitivo, no van a levantar el cese de actividades. Cabe anotar que ningún funcionario directivo de la EPS Caprecon se hizo presente en el inicio del cese de actividades. Según empleados del hospital, el gerente, quien no tiene poder de decisión en la situación del hospital porque todo se maneja directamente con Bogotá, adelanta todas las gestiones ante Caprecon para llegar a una solución pronta a esta problemática. Mientras tanto, la deuda de los empleados no se cancela y los servicios a la comunidad se prestan a media máquina, siendo ellos uno de los grandes afectados con esta problemática.